Compa, en el buen sentido de las palabras, se la pusieron dura. Debo tomar este, compa. ¡Saca! ¡Saca, sí, señor! ¿Con quién viene, mi compa? Por mi amigo Jaime. El Jaime, allá está. ¿Jáime? ¿Cómo estás? Bien. Bien cachobondo, mira cómo me hagan. No lo digas. ¿Eh? Oye, ¿qué es lo que te siente ahí calienta? Oh, es mi celular. Ah, ok. Oh, bien. Le sentí que le vibraba algo. No, pues si quieres, si quieres investigarlo. Bueno, ahorita me suena que cante todo mi hijo. Ah, ok. ¿Cómo lo ves? ¿Por eso ya le están bajando ahí el mandado? Ay, no. Ahorita de un piquetito le cobrís los ojos. ¡Venga la música! ¡Ahora! ¡Pasamos a los abridos! Con el alma herida, con el alma y cariño. ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! Con el alma herida, con el alma herida, con el alma herida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!